El pabellón Vicente Paniagua era el lugar elegido para la concentración regional de tenis de mesa. Un campeonato organizado por el Club Deportivo Alcazareño de esta modalidad, que ha reunido en nuestra ciudad a más de 50 chicos y chicas, hasta la categoría juvenil, procedentes de toda Castilla-La Mancha. Este es un torneo que clasifica, el objetivo es clasificar para el torneo estatal, que es a nivel nacional. Había unas ciertas plazas y se lo jugaban. Por la mañana han sido los jóvenes, hasta juveniles. Y ha habido como 50 y tantos participantes, de los que en torno a los 22 eran de Alcazar, de San Juan, o sea, un porcentaje bastante alto. Han venido de todos los equipos de toda la región. Y es de las competiciones más importantes porque dan las plazas para el estatal, que es una competición muy apetecible. De los 22 participantes alcazareños, alrededor de 10 han logrado clasificarse para la concentración estatal. Han demostrado que tenían un buen nivel, se han visto partidos muy bonitos. Ha habido de todos, desde Puerto Llano, Navalcán, Ciudad Real, Albacete, todos han podido subir al podio, está muy repartido, Tarancón, pero quizás el más colorido ha sido gracias a ellos porque tienen un gran nivel cada vez mejor. El Club Alcazareño recibía una vez más las felicitaciones por la organización en el pabellón Vicente Paniagua. Sí, es una constante cada vez que organizamos algo, la semana pasada también lo hicimos, vienen encantados, lo llevan, hay presidentes que me dicen, no, vienen muy contentos, han visto las instalaciones, la verdad es que es una maravilla poder disfrutar de ellas, poder tener espacio suficiente, porque muchas veces vamos a algunos sitios que puede estar más limitado el espacio, pero tanto la luz, el espacio, hemos tenido las mesas, la organización, la verdad es que intentamos tenerlo a gusto, porque para cuidar un poco la cantera hay que cuidar todos estos detalles, y bueno, Alcazar yo creo que siempre lo ha tenido, estamos muy bien situados también, además de tener unas muy buenas instalaciones. Los concejales Amparo Bremar y Javier Castellanos asistieron a este evento, y trasladaban su agradecimiento al Club de Tenis de Mesa por la labor que hacen, logrando que la representación de Alcazar en el panorama regional del ping-pong sea tan elevada y significativa. Como no un año más, agradecer al Club de Tenis de Mesa de Alcazar de San Juan la labor que hacen con nuestros niños, en este caso, esta tarde también ya no los notan niños, tanto los veteranos como los senior, como los adultos, y niñas, niños y niñas, y bueno, pues remarcar, y bueno, pues lo hemos podido todos ver, que aunque la competición es a nivel regional, la representación que tiene la población de Alcazar de San Juan con sus niños y con sus niñas al final es muy elevada, y además de ser elevada, pues casi todos han cosechado éxitos, con lo cual, si no me equivoco, son siete o ocho niños y niñas de Alcazar de San Juan que irán al campeonato nacional representándonos a Castilla-La Mancha y sobre todo, pues, a Alcazar de San Juan, así que más, me corrige Mac y dice que más de diez, o sea que, bueno, pues, orgullosos, lógicamente, de este resultado, que no es labor de un día, sino de día tras día, pues verlos aquí en el pabellón como entrenan y como disfrutan al final del deporte, pues para que el día de hoy, que al final es cuando se deciden esos puestos, pues no solo ya decirlo nosotros y enorgullecernos, lógicamente, de las instalaciones, sino, pues, todas las familias y todos los clubes y equipos de la región que vienen y se quedan asombrados de ver, pues, estas instalaciones que tenemos en Alcazar de San Juan.